Música Mi nombre es Abad Camavirgo Panduro, natural nacido en Carguamayo, Junín. Soy conductor de la empresa Cargo Transport hace 19 años, que presto servicio a esta empresa. Bueno, la empresa me ha brindado todo lo que es el apoyo necesario para poder seguir permaneciendo acá y es una empresa que a través yo me he acostumbrado a como si fuese una casa mía, como un hogar mío. Yo tengo mi esposa, que es Maribel Pablo, tengo tres hijos, la hija mayor se llama Jessica Camavirga, al que le sigue es Jennifer Camavirga y mi hijo, el último, que tiene 11 años, que también es Gianfranco Camavirga. Para mí es una experiencia bonita, tanto en lo laboral como en lo personal, bueno. Gracias a ellos, a este trabajo, también he podido enfrentar y dar las facilidades de que mi familia, también mis hijos, también me sobresalgan, o sea, estudiando únicamente y llegando a ser profesionales. Y esta empresa a mí me ha dado muchos, muchos logros. Yo compartiría esa alegría con todos ellos de mi familia, porque es bonito laborar y la calidad de vida que te da es algo que te hace sentir bien, ¿no? Pues hasta ahora por eso seguimos labrando y nunca le diría que me va a cansar de esta empresa, porque nos ha dado esa imagen como persona también para poder seguir adelante, ¿no? Y es bonito, la verdad es que es bonito. Y es bonito, la verdad es que es bonito.